La hermana, Tracy Man, Mucho Man, conmídate Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo prime con crueldad Hay un pueblo que sufre de un gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que sufre de un gobierno que batalla por su libertad No titubeo, pienso, reflexo, no escribo y leo Que me manipula, yo creo en lo que creo Si no hay agua, ¿quién le echan la culpa? Hay bloqueo Si no hay comida, ¿quién paga la culpa? El bloqueo Ahora bueno ya, no aguanto una mentira más Se debo yo la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán por qué se va Ilegal, alado, enfoque, no son todos los que llegan Porque se van, artistas, deportistas, porque se van, porque se van Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo prime con crueldad Hay un pueblo que sufre de un gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo que es mi pueblo valiente que batalla por su libertad No hay manipulación decriminal de parte de un gobierno Que poner al pueblo en contra del mismo pueblo Esta mi opresión, de lágrimas, de dolor, de sufrimiento y de miseria para mi nación Libertad, libertad Con entonación, en la unión está la fuerza Que mi pueblo es unicante, pero lo ha decido Libertad, libertad Este gobierno es un mafioso cartel Quien se opone, lo encierran en el cuartel Y un país se ha convertido en un curnel Quien tiene la culpa, él, y el hermano de él Está bueno ya, no aguanto una mentira más Se debo yo la copa, la frase te quema Para cada pregunta existe una respuesta Hagan una encuesta y sabrán ¿Por qué se van? Inlegal, anado, en bote No son todos los que llegan ¿Por qué se van? Artistas, deportistas ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo oprime con crueldad Hay un pueblo Que sufre del gobierno todo tipo de necesidad Hay un gobierno Que dice ser del pueblo Y a mi pueblo manipula con maldad Hay un pueblo Es mi pueblo valiente que batalla por su libertad Hay un pueblo Que dice ser del pueblo Oh, 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 oh Oh, 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 ohık ¡Gracias!